Hola, yo soy Javo Millán y te doy la bienvenida a esta nueva edición de Gustavo Dávalos. Si hablamos de remedios naturales o trucos de la botica de la abuela, hay uno bastante desconocido, pero con un potencial buenísimo, el agua con vinagre y bicarbonato. Una mezcla con un gran poder y unas posibilidades impresionantes. Hoy vamos a hablar de ella para contarte sus beneficios y sus propiedades, así como la mejor forma de prepararlo y tomarlo. Toma asiento, te va a gustar. El bicarbonato de sodio y el vinagre son productos que tienen múltiples usos y beneficios para la salud, la belleza y en nuestro hogar. Con vinagre y bicarbonato tenemos la solución a muchos problemas de nuestro día a día. Descubre en este video, cuáles son todos los beneficios de tomar agua con vinagre y bicarbonato de sodio antes de cada comida. Antes de continuar, te invito a que te suscribas al canal para que estés al tanto de todos nuestros videos. La medicina natural nos ofrece muchas opciones para prevenir problemas de salud y tratar diferentes trastornos sin sufrir efectos secundarios o sin tener que tomar medicamentos. No obstante, algunos de estos remedios no son accesibles para todo el mundo, ya sea porque cuesta encontrarlos o bien por su elevado precio. Por este motivo, nos gusta proponer remedios naturales que estén al alcance de todos, como por ejemplo, esta combinación de vinagre y bicarbonato de sodio. Cuando sepamos todo lo que podemos conseguir con este sencillo remedio, querremos empezar hoy mismo a tomarlo. El vinagre El vinagre no es solamente un alimento para aliñar ensaladas y otros platos. También es un remedio medicinal que nos ayuda a depurar y equilibrar nuestro organismo, así como aliviar y tratar muchos problemas de salud. Para aprovechar al máximo este poder curativo del vinagre, debemos asegurarnos de que sea un vinagre crudo que no esté pasteurizado, ya que durante ese proceso, se pierden la mayor parte de sus propiedades medicinales y de sus valores nutricionales. Debe ser, por lo tanto, un vinagre que haya seguido un proceso de fermentación natural y que tenga un aspecto turbio. El vinagre es, desde hace décadas, un remedio de belleza y de salud, y también un producto de limpieza en el hogar. En cuanto al bicarbonato de sodio, es un remedio habitual para aliviar la acidez gástrica. No obstante, este producto esconde muchas otras propiedades para la salud. Al combinar vinagre y bicarbonato, conseguimos regular la acidez del primero con la alcalinidad del segundo. De este modo, sumamos los beneficios de ambos remedios para multiplicar sus virtudes terapéuticas. Vamos a repasar de forma esquematizada las propiedades más importantes de beber vinagre con agua y bicarbonato de sodio. 1. Eliminamos toxinas 2. Metabolizamos las grasas 3. Eliminamos el exceso de las mismas 4. Prevenimos infecciones urinarias 5. Cuidamos los riñones 6. Limpiamos las vías urinarias 7. Prevenimos la sequedad ocular 8. Eliminamos el exceso de líquidos 9. Mejoramos los procesos digestivos 10. Eliminamos la mucosidad excesiva 11. Combatimos el estreñimiento 12. Calmamos las encías 13. Mejoramos la salud bucal 14. Aliviamos la tos 15. Mejoramos el dolor de garganta 16. Reducimos el colesterol y los triglicéridos 17. Reducimos el ácido úrico 18. Prevenimos calambres 19. Combatimos la acidez gástrica 20. Mejoramos la piel 21. Mejoramos el cabello 22. Mermamos la posibilidad de sufrir cálculos hepáticos, renales y biliares 23. Prevenimos las úlceras gástricas 24. Prevenimos el sarro 25. Eliminamos la gingivitis Como ves, hay 25 motivos y muchos más para aprovechar el poder del agua con vinagre y bicarbonato de sodio 24. Ahora que ya conoces sus beneficios y propiedades, seguro que quieres saber cómo prepararlo y tomarlo, así que toma nota 25. Ingredientes 6 cucharadas de vinagre Puede ser vinagre de manzana 26. Una cucharadita de bicarbonato de sodio apto para el consumo 27. Y 3 vasos de agua Si no logramos encontrar vinagre de manzana o no nos sienta bien, podemos sustituirlo por jugo de limón exprimido en la misma cantidad, para conseguir así un pH equilibrado. La cantidad de agua es la mínima que necesitamos, ya que podemos aumentarla según nuestras necesidades. Prepararlo no puede ser más sencillo. Mezclaremos los ingredientes con el agua tibia hasta que se disuelva el bicarbonato. Repartiremos este producto en 3 tomas. Podemos tomarlo frío, tibio o caliente. Consumiremos un vaso justo al levantarnos, antes de cepillarnos los dientes, al menos media hora antes de desayunar. Esta es la toma más importante del día, ya que el cuerpo en ayunas es muy receptivo a cualquier remedio natural y conseguimos multiplicar los beneficios del ayuno nocturno. Realizaremos la segunda toma, media hora antes de la comida. El último vaso lo beberemos media hora antes de la cena. Podemos tomarlo cada día a temporadas, o bien, hacer solamente la toma del remedio en ayunas. Notaremos los beneficios desde la primera ingesta. Y entre los grandes trucos y consejos de nuestras madres, se encuentra la mezcla del vinagre blanco y el bicarbonato de sodio, muy eficaces para la limpieza del hogar. Es mucho el dinero que se gasta al año en productos para la limpieza del hogar, y a menudo suelen ser nocivos para la salud y el medio ambiente. Sin embargo, es posible sustituir todos estos productos por otro mucho más económico y ecológico. El vinagre blanco se reconoce por ser un excelente limpiador multiuso. El bicarbonato de sodio es por su parte muy eficaz para neutralizar los malos olores. Por esta razón, mezclando los dos, se puede obtener un producto de limpieza mucho más eficaz. ¿Te animas a probarlos? Descubre estas 8 soluciones de limpieza. Número 1. Desatascar las tuberías. No hay nada como una taza de bicarbonato de sodio y una taza de vinagre blanco para desatascar una tubería. Vierte en primer lugar el bicarbonato en las tuberías y a continuación echa el vinagre previamente calentado. Es normal que se forme una espuma. Después, debes usar un desatascador en forma de ventosa. A continuación, vierte el agua caliente para aclarar y en principio todo debería funcionar normalmente. Las tuberías se limpian y se neutralizan los malos olores. Número 2. Suavizante para la ropa. ¿Qué necesitamos? Una taza de bicarbonato de sodio. Una taza de vinagre blanco. Dos tazas de agua. Y media cucharadita de aceite esencial. El proceso es sencillo. Basta con mezclar todos los ingredientes en un gran recipiente. Y ya está listo el producto milagroso. Luego, solo es necesario poner el producto conseguido en la lavadora antes de hacer la colada. Para suavizar la ropa, por supuesto. Número 3. Limpiar hornos y placas. Necesitamos 50 mililitros de vinagre blanco. 50 gramos de bicarbonato de sodio. Media cucharadita de aceite esencial. Para acabar con las manchas o residuos de grasa en la cocina, mezclaremos todos los ingredientes en un recipiente. Luego, con ayuda de un cepillo de dientes o de una buena esponja sumergida en la preparación, se frotan los rastros. Para los más difíciles de quitar, basta con dejar actuar el producto y frotar más tarde, una vez que la suciedad se haya reblandecido. Número 4. Manchas de la alfombra. Por sus propiedades absorbentes y blanqueadoras, el bicarbonato de sodio es una solución útil contra las manchas que se forman en las alfombras. Sus compuestos combinados con vinagre blanco penetran con facilidad sobre los tejidos, removiendo los residuos que originan la mancha. Necesitamos 2 cucharadas de bicarbonato de sodio. Media taza de vinagre blanco. Tan pronto como notes una mancha en tu alfombra, espolvoreale el bicarbonato de sodio y frótalo con un cepillo. A continuación, rocíale un poco de vinagre blanco y déjalo actuar 5 minutos. Retira los residuos con una aspiradora y déjalo secar. Número 5. Para blanquear la ropa. Tus prendas blancas lucen amarillentas. Los cuellos y axilas tienen manchas de sudor. La mezcla de estos dos ingredientes es una gran solución para devolverles su blanco original. Ingredientes 3 cucharadas de bicarbonato de sodio. Media taza de vinagre blanco. Frota las prendas blancas con el bicarbonato de sodio y posteriormente sumérgelas en un recipiente con vinagre blanco. Déjalas en remojo durante 30 minutos y enjuaga como de costumbre. Número 6. Para desinfectar el baño. Los compuestos antibacterianos del bicarbonato de sodio y el vinagre nos ayudan a desinfectar las superficies de todo el baño. Estos remueven los restos de jabón, el moho y otros residuos que suelen acumularse en el inodoro, la tina y los lavamanos. Ingredientes 2 cucharadas de bicarbonato de sodio. 1 cuarto de taza de vinagre blanco. 2 tazas de agua. Preparación Fierte las tazas de agua en un balde y a continuación agrega el bicarbonato de sodio y el vinagre blanco. Espera que pase el efecto efervescente y use el líquido para limpiar tu baño. Frótalo con la ayuda de un cepillo o esponja. Déjalo actuar 10 minutos y enjuaga. Número 7. Para limpiar el fregadero de la cocina. Aunque a simple vista no lo podemos notar, el fregadero de la cocina es un foco de bacterias y microorganismos patógenos provenientes de los residuos de los alimentos. Si queremos evitar futuras infecciones o contaminación de comida, lo mejor será desinfectarlo de forma regular con productos antibacterianos. La solución más efectiva y económica que podemos utilizar consiste en la combinación de vinagre y bicarbonato. Estos ingredientes eliminan los microbios y ayudan a mantener el acero limpio y brillante. Ingredientes 3 cucharadas de bicarbonato de sodio 1 cuarto de taza de vinagre blanco Preparación Rocía el bicarbonato de sodio sobre el fregadero y déjalo actuar 5 minutos. Frótalo con un cepillo y a continuación rocíale el vinagre blanco. Espera que actúe otros 10 minutos y enjuaga. Número 8 Para desodorizar el refrigerador El refrigerador es uno de los elementos de nuestro hogar que suelen adquirir malos olores. Sin embargo, si lo limpiamos de forma recurrente, no tendremos que enfrentar este inconveniente. El vinagre blanco es uno de los productos alternativos que nos ayudan a desinfectarlo de forma natural y segura. Sus compuestos ácidos eliminan los restos de grasa y alimentos que habitualmente se acumulan en sus puertas y compartimientos. Ingredientes 1 cuarto de taza de vinagre blanco 1 cuarto de taza de agua 5 cucharadas de bicarbonato de sodio Preparación Diluya el vinagre blanco en partes iguales con agua. Tras obtener una solución, viértela en un frasco con atomizador y rocíala por todos los espacios del refrigerador. Déjalo actuar 5 minutos y retira los excesos con un paño absorbente o toalla de cocina. Luego, antes de introducir los alimentos, pon un plato con bicarbonato de sodio en el interior. Este último absorberá el mal olor y mantendrá el refrigerador limpio y fresco por más tiempo. El bicarbonato de sodio y el vinagre son dos productos ecológicos ideales para la limpieza del hogar. Mezclándolos, se consigue un fuerte desinfectante que hará que las tareas de la caza nos resulten más llevaderas. Además de limpiar a fondo la caza, se trata de un método natural y sobre todo muy ecológico que conviene probar. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera, YouTube te avisará cuando subamos un nuevo video. Yo soy Javo Millán, hasta la próxima. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones.